¡Hola amigos de YouTube! Pues en esta ocasión les traigo pues el unboxing y review de un set de LEGO Star Wars Que pues como se podrán ver es la nave de Snap Weasley Que pues es el protagonista de las novelas de Aftermath De una trilogía de novelas de Star Wars Que pues me parece que no son canon o no sé No sé, la verdad no lo sé Si alguien sabe de eso déjenme en los comentarios por favor Pues aquí trae a Snap Weasley y a Lieutenant Koenigs O no sé cómo pronunciarla la verdad Pero el chiste es que pues vamos a hacer este unboxing y review Bueno aquí dice LEGO Star Wars Siete a más años es la edad El número de items es 75248 El nombre es Resistencia a Wing Fighter Star Fighter más bien El número de piezas es de 269 Y pues dice Juguete para construir Y pues aquí están las dos min figuras que ya dije previamente Pues por aquí está Kylo Ren Y por aquí Si se pueden ver está Snap Weasley en su tamaño real Según dice Y aquí está el logo de LEGO Star Wars El nombre en español que es Casa Estelar a Wink De la Resistencia Y pues aquí dice LEGO Star Wars Y aquí está la imagen del set más completo pues Una imagen un poquito más completa Y pues aquí están LEGO Star Wars La app de LEGO Life Y pues todo lo que tienen Las especificaciones de atrás Que de todo lo que hace pues la nave Vamos a abrirlo Y nos vemos ahorita que ya lo construya Adiós Y pues por aquí ya está construido Este hermoso set De la casa De la casa estelar De la Resistencia A Y pues bueno Vamos este Perdón Vamos a empezar con las minifiguras Aquí está la minifigura de Snap Weasley Que pues la verdad está muy bien decorada Del casco y de todo Es la primera vez que tengo un Snap en mi colección Y pues por aquí podrán ver Cómo están los demás El chaleco y todo Y pues también Un láser Una pistola láser Que es pues una genérica Una pistola genérica Y pues bueno Este Y no trae doble expresión Para los que se pregunten Esperen Déjenme quitar el casco Ahí está Ven que no trae doble expresión Nada más está calvo Está calvo Y pues bueno Vamos este A dejar esta minifigura de lado Espero que no se caiga Y pues ahora vamos a ver Pues La que en realidad es Creo que la hija de la princesa Leia Que actúa en esta película Como podrán ver aquí Y pues su nombre es Liuntenant Conix Que pues es una protagonista De Bueno no es protagonista De hecho sale muy poco En la película Del ascenso de Skywalker Pero pues en la vida real Como que es Hija de De la actriz Que interpreta La princesa Leia O algo así Pues bueno Pariente Obviamente O sea No sé si es su hija O no sé Pero creo que sí Es una pariente Y pues bueno Pues por aquí Vamos a pasar a ver La nave Que pues por aquí Podemos ver Como Como tienen Los disparos Para que le hagan Chum 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 Sonidos súper realistas Acabe aclarar Y pues bueno Esta nave Se abre así Para que pues por aquí Quepa nuestro amigo Snap Weasley Ajá Así Y pues listo Listo para navegar En la En el espacio Esta pues Esta De estas Tienen un giro De 360 grados También la otra De este lado Y tienen algunos Stickers aquí Muy curiosos La verdad Aquí no tiene stickers Aquí sí Y acá abajo sí Y acá también Y pues estos stickers También están acá arriba Y pues acá no Y pues bueno Aquí está la parte Trasera de la nave Aquí está la parte Trasera Y pues también Este Vamos a ver La parte de abajo Que es donde Vienen las patas Para que se pare Si no queremos Que se pare Y la andamos Utilizando con nuestras manos La hacemos así Y pues Puede nada más Estar así Sin patas Pues De las que se le ponen aquí Para levantarlas Es muy fácil Solo le haces así Para arriba Y listo Y también Pues por aquí Pueden disparar Como podemos ver A ver Vamos a ver A ver si no se cae ninguna Y por aquí Podremos ver Aquí Le aprietan a este botón De por aquí Y sale disparado Igual esta otra Y pues bueno Para recargarlas Es muy fácil Solo le Le hacemos Pues por aquí Por acá abajo Por estos Estas rendijitas Aquí que tiene Por ahí Ahí se meten Los disparos Y pues bueno Que decir de esta nave Que no hayan visto Ustedes La verdad Tiene muy buenos colores Tiene Como por ejemplo Este verde Me encanta demasiado Junto con el dorado Se ve pues Muy bien Y también con el blanco Obviamente Que decir de esta nave Que no hayan visto Ustedes Y pues Dejen en los comentarios Que tal les pareció Y nos vemos Hasta la próxima Soy Car de Carly Toño Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!